Tras las celebraciones del fin de semana, la Edil Teresa Jiménez valora muy positivamente la elevada participación en los actos organizados por la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Manzanares. A la alta afluencia de público en Diberinfancia se suma el éxito que, según la concejal, ha supuesto la instalación de la carpa en el Auditorio Municipal La Pérgola para los distintos festejos de Nochevieja. Pues hasta ahora, la verdad es que todo con mucho público, mucha gente, tanto de Diberinfancia, que como siempre ha tenido mucha afluencia de gente, de pequeños, y la verdad es que contentos por ese lado. Y una de las novedades de este año, que era el baile de Nochevieja, pues también estamos muy contentos porque ha sido muy positivo. Así Teresa Jiménez apunta que unas 600 personas disfrutaron del baile del Bermud, que se celebró el sábado en la carpa. En cuanto a las consumiciones, las estrellas de la tarde fueron, como suele ser habitual, el vino y la cerveza, aunque tampoco faltaron las típicas migas o los platos de embutidos ibéricos. De igual forma, los más pequeños pudieron jugar en un castillo hinchable gigante, mientras que los mayores disfrutaban de la música de baile y con la actuación del showman Manolo Amelgas. Aunque el mayor éxito de la carpa instalada en la pérgola vino en la celebración del cotillón de Nochevieja, la Edil señala que, según los datos que se manejan desde su concejalía, se vendieron más de 2.000 entradas, repartidas entre personas de todas las edades. Es reseñable también que no hubo ningún incidente destacable. Se llenó y la verdad es que pasaron por la carpa unas 2.000 personas. Lo bueno que tenía es que no se llegó a aglomerar todo el mundo a la misma hora. A primera hora fue gente un poco más mayor y a última hora, cerrando la noche, los más jóvenes. Pero también se vendieron más de 2.000 entradas. Para velar por el buen desarrollo del evento, se contó asimismo con 12 camareros en la barra, 4 vigilantes de seguridad, 2 personas recogiendo tickets y otras 2 en el ropero, para hacerse cargo de los abrigos. La música y la iluminación corrieron a cargo de la empresa manzanareña Maxi Single. El precio de la entrada era 10 euros con una consumición. Y si era anticipada, también te daban un ticket para el baile de Bermud tomar un vino o una cerveza, aparte de la bolsa de cotillón. La verdad, también la música la puso Maxi, música y luces, música actual. Hubo seguridad, contrataron 4 personas de seguridad. Hubo 4 personas en los tickets, 12 camareros, 2 chicas en los roperos. O sea, que estuvo todo, que la gente, la barra no tenía que hacer mucha espera para pedir su consumición. Entonces, estuvo bastante bien. La intención de este equipo de gobierno era también dar servicio a la gente más joven, que estaba un poco desubicada, eran precios muy altos en otros sitios. Y bueno, también al ser ese precio la gente se movía. Iban a otros locales y luego terminaban en la carpa. Entonces, había movilidad también con la gente joven, sobre todo.